Cuatro jóvenes músicos, entre ellos hay ya grandes maestros. El valenciano Salvador Bolón es uno de nuestros destacados y jóvenes intérpretes. Desarrolla un papel esencial en la programación de actividades para los jóvenes en el festival. Las masterclass están siempre enfocadas a los jóvenes, para tener en contacto a los artistas que invitan. Nuestra directora con la juventud, y es algo muy importante la formación que se da dentro del festival. El poder tocar, colaborar y compartir escenario con una persona del recorrido que hay aquí, de los maestros que tenemos aquí en el festival. A sus 26 años, Cristina Gómez Godoy es ya una figura más que reconocida a nivel internacional como solista y como profesora. Tal vez por eso conoce bien la aportación de la juventud a la música. Aporta frescura, aporta nuevos conocimientos, nuevas formas de ver música, de ver ciertos estilos, del estudio. Es importante que, sobre todo, también, por supuesto, que la juventud sea una juventud formada, en el caso de enseñar y en el caso de aprender, que haya esa curiosidad. El violinista sevillano Javier Comesaña participa junto a Carmen Pérez y Guillermo Cortés en el ciclo de Jóvenes Músicos. A sus 17 años, es una de las promesas que casi nacieron con el festival. Siempre me he sentido como si el Festival Turino fuese una familia para los jóvenes músicos, porque ofrece multitud de conciertos, clases, ensayos con artistas de renombre internacional. Antonio Viñuales es otro de nuestros mejores intérpretes. Para este aragonés de 25 años, el contacto con la veintena de grandes maestros que vienen al festival resulta enriquecedor. Y a mí es eso lo que más me gusta, compartir con ellos, ya no solo el momento del show, digamos, sino el momento de cómo ellos preparan las cosas y con su experiencia, cómo ellos consiguen montar y, bueno, dar al proceso de creación musical lo máximo posible. La proximidad entre artistas consagrados y jóvenes músicos es uno de los alicientes del festival, pero no el único. El interés por el nuevo repertorio, o por repertorio que quizá no se conoce tanto. Clases magistrales, orquesta de cámara, banda de música, ciclo de conciertos... Todo esto es posible gracias a la voluntad, el conocimiento, la sensibilidad de la directora y alma mater de esta cita, la pianista noruega Benedicte Palco. Ella es alguien que está intentando traer a la ciudad de Sevilla algo que es realmente muy grande a nivel europeo y que quizás aún no está contando con las facilidades que merece. El festival conmemora este año el nacimiento de Joaquín Turina y le rinde un homenaje que en demasiadas ocasiones se le ha negado al compositor sevillano. Seguramente él también disfrutaría con un festival que fuera trampolín para los jóvenes profesionales de un arte sin edad y sin fronteras. La música está pensada para hacernos sentir cosas, para transmitir lo que una persona piensa cuando está escribiendo en un papel y para que tú sientas lo mismo que esa persona sintió hace 300 años, como se puede tratar en los casos de los grandes maestros, Bach, Mozart, etc. Así que yo creo que iniciativas como el Festival Turina también van encaminadas a eso, a que los jóvenes se impliquen con la música clásica.